Un grupo de en torno a 30 profesores autodenominados Asamblea del Conservatorio Marco Redondo de Ciudad Real, la mitad del claustro, se encerraron este jueves por la noche durante tres horas para protestar contra los recortes en educación. También se pudo ver a representantes del sindicato este, en concreto a Felipe Móraga, su secretario general. La suya es una movilización que pretende no dejar en el olvido las movilizaciones que se han organizado a lo largo de los últimos meses entre los docentes. Los profesores del conservatorio que estamos de acuerdo con estas movilizaciones podamos aportar nuestro grano de arena a toda esta serie de protestas que se están llevando a cabo desde que comenzó el curso académico por los recortes que se han producido en el presupuesto de educación. No es una movilización que tenga una motivación más específica, sino que lo que pretendíamos era poder tener nuestro espacio también para decir que tampoco nosotros estamos de acuerdo con estas medidas. Además del decreto de ampliación de horas de los profesores que ha traído consigo la menor contratación de docentes según estos encerrados, a ellos les ha afectado gravemente el cierre de los centros de profesores que ofrecían formación continua. Ha habido una actividad en los últimos años muy intensa de formación al interior del conservatorio que se ha traducido en actividades culturales hacia la sociedad que tememos que va a dejar de existir por la falta de esta institución. Piensan que se ha hecho una campaña de desprestigio de los docentes y piensan hacer conciertos en plazas públicas para llevar sus reivindicaciones.